Si pierde sus placas o le decomisan el vehículo durante la Semana Santa, tome en cuenta que la oficina del COSEVI aquí en Pérez Celedón y el resto de sucursales en el país permanecerán cerradas hasta el próximo 5 de abril. En caso de que a algún conductor se le retire el vehículo o las matrículas del mismo, tiene que tener presente que los oficiales de tránsito cuentan con tres días hábiles a partir del lunes 5 de abril para realizar la entrega de documentos y hacer el cambio de custodia del bien que le fue retenido. En cuanto a las citas para solicitar la orden de devolución, esta podrá ser agendada por el interesado en cuanto aparezca ya registrada la detención del vehículo en los sistemas de COSEVI. Para verificar la información y gestionar la solicitud del espacio para ser atendido, debe ingresar al web www.csv.go.cr. El trámite presencial, el día de la cita, lo debe realizar el dueño registral del vehículo o un tercero con un poder protocolizado. Debe presentarse 15 minutos antes de la hora agendada y portar consigo comprobante de la cita, ya sea impreso o digital, cédula de identidad, la boleta de citación cancelada o impugnada. El Consejo de Seguridad Vial va a efectuar los traslados de placa durante Semana Santa. Sin embargo, los oficiales de tránsito tienen tres días hábiles para entrega de las mismas. Entonces puede ser que algunas de las placas detenidas en Semana Santa se puedan gestionar hasta el miércoles o jueves de la siguiente semana. Es por ello que recomendamos a los costavicenses que nos portemos bien. Este cierre de las oficinas de atención al usuario en el Consejo de Seguridad Vial se da con base en la directriz que establece vacaciones colectivas para los funcionarios del gobierno central. Dichas vacaciones colectivas comprenden los días 29, 30 y 31 de marzo, mientras que los días 1 y 2 de abril corresponden a los feriados del jueves y viernes santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!